Hola que tal amigos suscriptores de youtube en esta ocasión venimos con un nuevo tutorial de photoshop y bueno comencemos Continuando con la saga de photoshop que es el segundo video espero les guste Vamos a ver como podemos borrar una persona de una fotografía que nosotros tenemos pero queremos que nada mas salga el paisaje O bueno los objetos que están detrás de dichas personas y bueno vamos a hacer esto con una imagen que yo ya tengo por aquí Vamos a abrir y la vamos a dar con esta Damos ok y bueno como podemos ver ya tenemos esta Antes de todo debemos de hacer una configuración bueno como un respaldo de nuestra imagen Y vamos aquí a nuestra imagen para darle una duplicación de capa y podemos ya trabajar en esa capa Muy bien vamos a ocupar nuestra herramienta pluma en la cual es mas eficiente que cualquiera de las otras que es lacito O en el cuadro que podemos rodearla y asi mas rapido pero no es tan util como esto Muy bien vamos a hacer este pequeño Bueno vamos a empezarlos a marcar con pequeños clics aquí A rodearlos vamos a hacer su contorno Este podemos también hacer agrandar nuestra imagen con control mas Para poder tener una mejor visualización de las personas y poder hacer bien los clics Y bueno para poder también jugar un poquito con esto y poder hacer un contorno exacto podemos hacer aquí Y podemos vean como al momento del que le doy clic aquí da una pequeña curva para hacer nuestro contorno mejor Y bueno espero que se aprecie ahí en la imagen Le damos aquí otro clic Aquí otro clic Y aquí vamos a empezarlos a rodear Bueno voy a acelerar aquí el video para que no nos tome mucho tiempo El contorno de las personas Y bueno una vez ya teniéndolas completamente en su contorno No importa si se salen un poco de la imagen no hay problema Y como podemos ver nos vamos aquí a nuestra opción de trazos Y podemos ver que aquí nos está marcando la circunferencia Bueno el trazo que hemos ejecutado sobre esta imagen Que son sobre estos chicos besándose Muy bien una vez teniendo esto ya completamente así Le vamos a dar clic derecho aquí Y le vamos a dar en la opción que dice Hacer selección Le damos así como predeterminado Le damos un pixel Aquí dejamos totalmente como está Y nos va a seleccionar el objeto que hemos dado No le vamos a dar suprimir porque nos va a dejar una capa vacía Pero bueno como podemos ver ya se nos ha borrado sobre esta capa Pero si ocultamos la capa original Nos va a dejar ese feo marco Y lo que queremos es que se vea el mosaico detrás de las personas O sea todo el paisaje en su completa magnitud Y le vamos a dar un pequeño clic aquí en la Nos vamos aquí a nuestras cintas de opciones Que es en la cinta de edición Y le vamos aquí en la opción de rellenar Que es con Mayus F5 Que es un metacomando en el cual lo vamos a poder ocupar Le vamos acá en C Según contenido le vamos a dejar en esa Según el contenido esto nos va a dar una pequeña opción En el cual la imagen Photoshop va a tomar como el resto del fondo Para tomar una visualización Y saber que más o menos hay detrás de dichas personas Y tomar ya sea partes del cerro o del césped que hay ahí al lado Y del otro cerro Que va a ser como un relleno Le vamos a dar ok Y como podemos ver nos ha efectuado un relleno completo Y como podemos ver bueno no está muy apreciable Se ve bastante un poco diferente Pero bueno esta es porque es una imagen Donde hay bastantes objetos y no hay otra Vamos a hacerla con otra pequeña foto Déjenme buscarla Muy bien aquí tenemos otra chica En la cual vamos a poder apreciar Que es una naturaleza mucho más este Más fácil de identificar Y que podemos hacer el relleno mucho más fácil Porque no hay muchos objetos en los cuales distorsionen nuestra imagen Y el efecto de relleno no se vaya a ver tan Difuso o confuso como en la imagen anterior Bueno voy a acelerar el proceso del seleccionado Para que no se haga tan largo el video Así que en un momento regreso Muy bien una vez ya hecho el efecto de Bueno de darle en contorno a esta chica Le vamos a dar ya saben como En seleccionar Hacer la selección Lo vamos a dejar como ya tenemos la configuración Y nos ha hecho la selección Nos vamos a la cinta de opciones de edición Nos vamos a la opción de rellenar Ya saben el metacomando es F5 Mayus Mayus F5 Ok le damos ok Y como podemos ver Le damos control D para borrar la selección Nos da un completo paisaje un poquito más apreciativo De la imagen Quitando fuera a la chica Muy bien yo hice el contorno un poco acelerado Un poco rápido pero ya para detallarle Ya nada más le podemos dar aquí Para borrar estos pequeños objetos de su cabello de la chica Y vamos a dar control Enter Que es la manera de que podemos más rápida para poder hacer la selección Control Enter Y nos vamos aquí a la opción de edición Con la opción de rellenar Le vamos a dar ok Y nos va a quitar esos pequeños objetos De la chica que nos dejó Bueno lo vamos a hacerlo con todo Y bueno eso ha sido el tutorial amigos Espero les haya gustado este pequeño Este pequeño tutorial de como Este Quitar personas de un paisaje De una foto Y bueno es bastante sencillo Espero les haya gustado Mi nombre es Freddy Estamos en el canal de Freddy Tutos Master Y nos vemos en el próximo video de Photoshop Muy bien Bye